Una compañía telefónica cobra por el servicio de acuerdo con la fórmula CDN es igual a 19 más 0.03N, donde N es el número de minutos hablados, y CDN es el cargo mensual en dólares. Se nos pide determinar la tasa de cambio y las unidades, así como el valor inicial y las unidades. En general, cuando tenemos una ecuación lineal de forma pendiente e intersección, con una forma y es igual a mx más b, m el coeficiente de x es igual a la pendiente, que representa la tasa de cambio constante, y, el término constante, es igual a la intersección vertical, que representa el valor inicial o inicial. Sin embargo, en nuestro caso, porque tenemos e en función de n, la pendiente, m, será igual al coeficiente de n, que en este caso es igual a 0.03. Y b, la intersección vertical es igual al término constante 19. Entonces, al analizar la forma de la ecuación, sabemos que m es igual a 0.03 Y sabemos que b es igual a 19. Entonces, para comprender mejor por qué la pendiente es igual a la tasa de cambio constante, queremos incluir las unidades en la pendiente, donde en general la pendiente es igual al cambio en las salidas, dividido por el cambio en las entradas. Pero en este caso, observe como las salidas son cdn, que representa el cargo mensual en dólares. Y las entradas son n, que son iguales a la cantidad de minutos hablados. Entonces podemos decir que la pendiente es igual al cambio en el cargo mensual. En dólares, dividido por el cambio en el número de minutos hablados. Entonces, para interpretar nuestra pendiente, escribamos la pendiente como una fracción con un denominador de 1. Entonces, en nuestro caso, tenemos m es igual a 0.03 dividido por 1, donde nuevamente el numerador sería el cambio en el cargo mensual en dólares. Entonces esto es 0.03 dólares. Y el denominador representa el cambio en el número de minutos, así que esto sería un minuto. Lo que nos dice por cada minuto adicional que se habla, el cargo mensual aumentará en 0.03 dólares, o tres centavos. Esto a menudo se reescribe como solo 0.03 dólares. Por minuto. Entonces, para esta primera declaración, la tasa de cambio en esta ecuación es 0.03. Se supone que debemos seleccionar las unidades de este menú desplegable, que deberían ser dólares por minuto. A continuación, se nos pide determinar el valor inicial, que nuevamente es la intersección vertical. Entonces, porque sabemos que B es igual a 19, como un par ordenado, este sería el par ordenado, coma 0.19. Observe como cuando N es 0, la salida de nuestra función sería 19. Y es por eso que esto se llama inicial, o valor inicial, incluso si alguien habla cero minutos, el costo seguirá siendo de 19 dólares para ese mes. Entonces, también podemos referirnos a estos 19 dólares como el costo fijo por mes. Entonces, para completar el enunciado, el valor inicial de esta ecuación es 19, y debido a que este es un valor de función, las unidades serían dólares. Entonces, espero que hayas encontrado esto útil.